Soy el Sargento Jarman, soy su instructor senior en esta institución. A partir de hoy, sólo hablarán cuando yo les diga. Además, la primera y la última palabra que vomiten será Señor. Háganme saber que entendieron, pendejos. Señor, sí, señor. Mierda, no los estoy escuchando. Díganlo como si tuvieran huevos. Señor, sí, señor. Si al fin logran salir de mi isla, si sobreviven al entrenamiento, serán armas mortales, embajadores de la muerte pidiendo combatir. Pero hasta que llegue ese día, son sólo vómito. La forma más baja de la tierra. Ni siquiera son putos humanos de mierda. Ustedes no son más que unos desorganizados pedazos de mierda de puerco. Porque yo soy muy duro, no van a quererme. Pero mientras más me odien, más entenderán. Soy muy duro, pero soy muy justo. Aquí no hay ninguna discriminación racial. No tengo nada con trascerosos negros italianos ojetes o latinos gracientos. Aquí todos son iguales, no valen nada. Y mis órdenes son de expulsar a todos los idiotas que no tengan los huevos para estar en mi adorado cuerpo. A ver, pendejos, ¿entendieron eso? Señor, sí, señor. Mierda, no los estoy escuchando. Señor, sí, señor. ¿Cómo te llamas, pendejo? Señor, recluta Brown, señor. Mierda, a partir de hoy te llamarás Bola de Nieve. ¿Te gusta ese nombre? Señor, sí, señor. Sólo hay una cosa que no te va a gustar, Bola de Nieve. Aquí no se sirve pinche comida de negro en el comedor, ¿entendiste? Señor, sí, señor. ¿Quién te crees, John Wayne? ¿O qué? Dime. ¿Quién dijo eso? ¿Quién mierda dijo eso? ¿Quién es el pinche comunista de mierda, pendejo marica, que acaba de firmar su sentencia de muerte? No fue nadie, ¿eh? Fue un puto angelito. ¡Qué mamada! Ahora los pondré a hacer ejercicio hasta que se mueran. Hasta que puedan chupar leche con su maldito culo, pendejos. ¿Fuiste tú, enano hijo de puta? ¿Eh? Señor, no, señor. Pinche pendejo de mierda, pareces una puta gallina, puesto que sí fuiste tú. Señor, no, señor. Señor, yo lo dije, señor. Vaya, con que sí, idiota. ¿Qué tenemos aquí? Un pinche burlón, el recluta burlón. Admiro tu honestidad. Sí, honestito. ¿No quieres venir a mi casa y cogerte a mi hermana? ¡Maldita bolsa de mierda! ¡Ya sé tu nombre! ¡Te tengo del culo! ¡No vas a reírte! ¡No vas a llorar! ¡Aprenderás punto por punto! ¡Yo te enseñaré! ¡Levántate! ¡Ponte de pie! Será mejor que te desapendejes o te voy a arrancar el cráneo y luego me voy a cagar en cuello. Señor, sí, señor. ¿Y mi burlón? ¿Para qué te alistaste mi adorado cuerpo? Señor, para matar, señor. ¿Con qué eres un asesino? Señor, sí, señor. Quiero ver tu cara de guerra. Señor. ¿Esa es tu cara de guerra? ¡Esta es una cara de guerra! ¡Enséñame tu cara de guerra, pendejo! ¡Mierda! ¡No me pudiste convencer! ¡A ver tu verdadera cara de guerra! ¡No estás asustándome! ¡Practícala! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Practícala! 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 Gracias.